los acuntos también, han organizado un evento que pretende cumplir las expectativas de un presunto con las características que ustedes van a conocer hoy día. Nosotros venimos en un proceso de mejorar la calidad competitiva y en esas expectativas y con ese compromiso se realizó una encuesta el año pasado y los aspectos que destaca esa encuesta fueron tomados en cuenta en todo el trayecto de la planificación del torneo de este año para que exista una calidad competitiva que sea digna y esté a la altura del escenario que ustedes van a conocer. Pero también hemos venido trabajando en mejorar la calidad de servicio al fanático y también en esas líneas se han hecho acciones que permiten que los fanáticos no solo puedan disfrutar de las excelentes instalaciones sino que también estén excelentemente servidas. Hemos decidido, junto con la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, transferir el torneo para el 28 de febrero. Es importante que todos y cada uno de nosotros estemos conscientes y salir hacia la calle para que esta actividad siga siendo el mejor espectáculo del país. Y queremos informar que la modalidad en la que es el aspecto técnico estaremos jugando con dos refuerzos extranjeros o dos refuerzos nacionales. En vista de la situación que los refuerzos dominicanos todos están en Europa o en tierra lejana, decidimos la Comisión de Balonceto, la Comisión de Balonceto de Santiago y los Clubes, que cada club podía tener o dos refuerzos dominicanos o dos refuerzos extranjeros. No quiero terminar sin agradecer públicamente a la gran reconstrucción que se ha hecho al Palacio de los Deportes. Quiero agradecer al excelentísimo señor presidente Leonel Fernández, a la Oficina Supervisora de Ingenieros de Obras del Estado, a la Secretaría de Estado de Deportes, con su secretario de Deportes, Felipe Yéz Payán. Santiago, 34 años de fundada la Asociación de Balonceto de Santiago, 350 barrios, 80 clubes afiliados. Yo creo que es digno honrar, porque el que honra, está honrando. Gracias y gracias por participar. Un control acústico, sistema de sonido, pantallas digitales y pizarras electrónicas. Todo eso cerrado del sistema pluvial y afaltado de las calles internas. Además, la climatización con un aire central de 800 toneladas, que tiene que ver con el área deportiva para todo el público, y como es natural también, con un sistema de climatización de todas las áreas que componen lo que era antiguamente el Palacio de Deportes, Govaira, el monto de esta obra sobrepasa los 589 millones de pesos. Esa es una obra que Santiago, a partir de la semana que viene, que es la fecha donde posiblemente a inaugurarla, va a ser otra ciudad. Va a haber Santiago antes y después de la arena del Cibao. También cogemos este momento para felicitar a Abasaca por su torneo número 28. Ah, no 28, no quiere decir que Abasaca es una institución mayor de edad de hace mucho tiempo. Y sin duda alguna, que... Abasaca es una institución mayor de edad de hace mucho tiempo. Abasaca es una institución mayor de edad de hace mucho tiempo. Abasaca es una institución mayor de edad de hace mucho tiempo. Gracias por ver el video.